Hace poco comentaba en un punto de vista a raíz de la preocupación de un lector de así prensa de si es que el padre Alberto Coutier iba a participar en un escándalo y un sacrilegio siendo sacerdote católico aún dentro de la denominación episcopaliana al consagrar el pan y el vino y yo señalaba de forma bastante enfática que no existían las condiciones para que hubiera una consagración válida. Un sacerdote argentino ha tenido la amabilidad de enviar algunas precisiones que ayudan a precisar mejor esto que yo he dicho. Por si acaso, sigo pensando que las consagraciones del padre Alberto no van a ser válidas por las circunstancias que voy a explicar, pero por la manera como me expresé y gracias a las aclaraciones de este buen sacerdote argentino, me parece importante comprender que sí existe la posibilidad de ese escándalo y ese sacrilegio que preocupa y preocupaba a este lector y supongo yo a muchos otros. Este sacerdote recuerda que yo había señalado básicamente dos argumentos que fuera del marco de la misa no se puede dar la transubstanciación y en segundo lugar, si no hay unidad con los sucesores de los apóstoles, ojo, si no hay unidad en la intención, es lo que yo señalé, no hay transubstanciación. El padre nos aclara que la doctrina católica en el catecismo de la iglesia señala tres puntos fundamentales para que una transubstanciación, es decir, la transformación del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo, ocurra. Y son, primero, que sea un sacerdote válidamente ordenado, ese es el padre Alberto Gautier. En segundo lugar, que haya materia para el sacramento, pan sin levadura y vino auténtico, y puede haber eso en las celebraciones del padre Alberto Gautier. Y en tercer lugar, que el sacerdote diga las mismas palabras de Cristo en la última cena, que es la forma del sacramento, y que además tenga la intención de consagrar. En una lectura rápida, nosotros podríamos decir, todas esas tres condiciones las cumple y las va a seguir cumpliendo el padre Alberto Gautier. Sin embargo, no es así, y voy a explicar por qué la parte clave está en que tenga la intención de consagrar, en la auténtica intención de consagrar. El padre nos dice que el argumento de la transubstanciación fuera de la misa se refuta, dice el sacerdote argentino, que ha tenido la amabilidad de escribirnos, con la práctica bimilenaria de la iglesia, y pone como ejemplo el caso del querido y recordado Cardenal Bantuan. Recordarán ustedes este Cardenal vietnamita, que fue presidente de la Pontificia Comisión Justicia y Paz de la Santa Sede, murió en olor de santidad, y durante muchísimo tiempo sufrió persecución, vivió en la cárcel por ser sacerdote bajo el régimen comunista vietnamita, y él podía consagrar el pan y el vino porque le pasaban pequeñas botellitas con vino, con la excusa de que era medicina para el estómago, y le pasaban también unas pequeñas porciones de pan ácimo, y él en consecuencia consagraba y recibía el cuerpo y la sangre de Cristo. Acá este sacerdote que nos hace la precisión tiene toda la razón. Sin embargo, es muy importante entender que expresarlo de esta manera es equivoco y confuso. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tomamos al pie de la letra, tendríamos que decir que cualquier sacerdote, porque está cansado o aburrido, podría no celebrar la misa y simplemente consagrar, y esa consagración sería válida. Esa consagración podría ser válida, pero entra en cuestión la validez desde el momento en que entra en cuestión también la legitimidad de la intención de hacerlo en unidad con la intención de la iglesia. Porque así fuera, no necesitaríamos todo el rito de la misa. Y sacerdotes en otras circunstancias también de persecución, en México, en España, por ejemplo, celebraban la Eucaristía completa con riesgo de la muerte, porque esa es la Eucaristía que había que celebrar para testimonio y identificación de los mismos fieles y para garantía de la absoluta intención y validez de la consagración. El padre Alberto Gutiérrez no está bajo las catacumbas. En consecuencia, estas circunstancias extremas, que obviamente hacen absolutamente válida la consagración, no se dan. En consecuencia, me parece que la corrección del sacerdote es válida. Yo hice una afirmación demasiado absoluta y el caso del Cardenal Bantuan demuestra que no es así y los cristianos en las catacumbas muchas veces no podían celebrar el íntegro de la celebración eucarística y la consagración era válida. Sin embargo, es importante señalar que esa no es la situación habitual y cuando no se hace habitualmente, en circunstancias...